Bueno, Chino, ¿qué manera de cerrar el torneo? ¿Me tiene un batacazo acá en Tigre? Sí, bueno, primero buenas noches. Sí, la verdad que sí, es una gran manera de poder cerrar este año tan complicado que tuvimos. Y la verdad que muy contento por haber llegado los últimos tres puntos a casa. Bien, importante para vos porque, bueno, al parecer no renovás, va a ser tu último partido en el Arsenal. Sí, bueno, creo que tanto el grupo como el Colpo Técnico fue importante para mí para poder cerrar un gran año en lo personal. Creo que por cosas que se hicieron mal de un principio, tengo que tomar esta decisión. Pero bueno, eso no va a sacar el agradecimiento que tengo por este club. Desde los siete años que estoy acá, estoy muy agradecido a cada persona de seguridad, al canchero, a todos los que me conocen saben que yo no soy así. Pero bueno, nada, muy agradecido con este club y con toda su gente. ¿Por qué crees que no se llegó a una renovación, Chino? Porque no dijeron los números, Arsenal hizo el esfuerzo, el Chino hizo el esfuerzo. No, bueno, tampoco voy a contar detalle por detalle, ¿no? Lo único que te puedo decir es que se hicieron las cosas mal de un principio. Solamente te puedo decir eso. De mi parte, al principio siempre quise lo que sería la renovación. Pero como te dije, se hicieron mal las cosas de un principio y tengo que tomar esta decisión y irme de esta manera. Bien, yendo al partido, un partido que Arsenal jugó con muchos suplentes poblacionados y sorprendieron a Tigre que venía buscando la victoria para clasificar la Copa Libertadores y nada, se llevó una victoria impensada por lo que fue el torneo de Arsenal. Sí, veníamos, esta formación la venimos platicando, la platicamos en la semana. Habíamos jugado así con defensa, si mal no recuerdo, habíamos hecho un gran partido también. Sabíamos que Tigre dejaba muchos espacios en lo que sería en el medio. Gracias a Dios pudo salir, por así decirlo, a la perfección en la formación y en la táctica y nos podemos llevar el triunfo. Bueno, todos golazos hoy. Sí, la verdad que sí, fueron lindos goles. Como te dije, creo que lo que se trabajó en la semana, hoy se dio casi a la perfección. Por eso el resultado se dio de esta manera. Obviamente que un poco dolió cómo terminó el torneo, porque bueno, apareció el patronato al final, arañando un poco, pero bueno, estos tres puntos sirven para estar a 6 de Platense para el próximo torneo, a 11 de Lanús, a 9 de Sarmiento. Sí, sí, fue como te dije al principio, fue un año complicado, ¿no? Donde de desnero nos querían ver muertos todos. Todo el mundo nos quería ver caer, no pudieron. Creo que se habrán dado cuenta en los partidos que quizás nos robaron, porque nos pudiéramos haber llegado los tres puntos más de un partido. Pero bueno, se cierra un año de mucho esfuerzo, muchas críticas, de la mejor manera. Por eso el grupo se va contento por este gran año que pudimos pasar. ¿En tu futuro se sabe algo más allá de la no renovación? ¿Hubo un sondeo de Brasil o algo más? No, mirá, no te voy a mentir. Sondeo de Brasil sí hubo, pero nada concreto. Lo único que yo tenía que hacer era terminar bien el año. Si yo lo terminaba mal, voy a empeorar. Pero gracias a mis compañeros en Corpo Técnico y la confianza que me dieron, pude cerrar bien este año. Y la verdad que no sé, si te digo que te miento, hay que esperar días. Y bueno, ya se sabrán noticias. Gracias. A vos.